La mesa de trabajo, también conocida como el cementerio de las cubiertas de los esmeriles portátiles. Estorban. Quita las cubiertas. Se te olvida volver a ponerlas. Cuando te das cuenta, alguien va en camino al hospital con un ojo en la mano, o algo peor. La cubierta es para protegerte si la rueda lijadora se quiebra. Si necesitas quitarla de vez en cuando para cumplir una tarea, siempre usa equipo de protección personal adicional. Y recuerda de instalar la cubierta otra vez para el próximo trabajador. Una cosa más, los esmeriles portátiles crean muchas chispas, así que mantiene el área de trabajo libre de líquidos inflamables.